Es interesante el tema, porque sí está de por medio el interés nacional. Imagínense, habían 10 empresas que le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos de medicinas y equipos médicos. Y una de estas tiene que ver con latinos y tiene que ver con Roberto Madrazo. Es una relación de complicidad, medios, políticos corruptos, y les molesta mucho lo nuestro. Pero, como decía Nechor Ocampo, me quiebro pero no me doblo, vamos para adelante, vamos a limpiar el país de corrupción. Y sin autoritarismo, sin censura, debate, argumentos y pruebas. Que cuando hablo de que el señor Lore de Mola, pues es porque tengo las pruebas. Nada más que no, me deja el INAI darlas a conocer. Y tengo más, no, todavía, me mandé una carta. También para saber qué alcance tiene ese organismo. De una vez a ver, quiénes sí pueden transparentar sus bienes y quiénes no. Y para decirlo coloquialmente, el que nada debe, nada teme. ¿Qué problema puede tener? Sí, lo van a decir, ¿cuánto gana? Y así ya nos entendemos mejor. Lo que están haciendo es un periodismo, que se puede llamar así, al servicio de privilegiados y de corruptos, de mafias. Que por cierto, de Televisa aclararon, de que ellos ya no tienen relación desde el 2019 con Lore de Mola. En efecto, aquí son ocho y medio de esa otra empresa, de cabal, no de Televisa, porque estoy revisando los documentos. Y Televisa tiene este año dos millones y medio. Y lo otro, que también viene en los papeles, es que lo de latinos, hay latinos México y latinos Estados Unidos. Y sí vinculado a las empresas que venden medicamentos, claramente al gobierno de Michoacán, que existía. Y también por eso la campaña de que faltaban los medicamentos y meter a los niños. Pero es lo que hay detrás. Ojalá y el INAI nos permita dar a conocer esta información. Y estoy pidiendo también que se dé a conocer bienes del registro público de la propiedad, porque están inmensamente ricos.